Una avioneta aterriza La sierra con rifle y pechera La gente está alerta Con boludo y las esnas Vigilan las brechas que nadie se meta Ya llegó el jefe, es hora de encenderse Esos cuertes al frente pa' que no los tienten Hoy ya no quiero salirme del ruedo Me tercio mi cuerno y la línea pa'l miedo Cuando yo quiero me prendo otro leño Y no me pongan peros Y con esta nos vamos compa Nata Así o más claro compa Luis Desde Morrito miraba a la mafia Ya aprendí muchas mañas y así comenzaba Sonora es el estado donde yo fui creado Mi madre te extraño Ya llegó el jefe, es hora de encenderse Esos cuertes al frente pa' que no los tienten Hoy ya no quiero salirme del ruedo Cuando me tercio mi cuerno y la línea pa'l miedo Cuando yo quiero me prendo otro leño Y no me pongan peros ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina